Bueno muchachos, con motivo del día del tirador deportivo quería compartir con ustedes 10 balincitos y se lo dedico a todos aquellos que practican esta disciplina tan linda, ¿sí? Ahí van Espero que enfoque bien el celular Hay un poquito de brisa, se puede ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no 9 Último disparo 10 Espero que haya enfocado bien la cámara muchachos Voy ser rápido a ver si puedo mostrarles antes de que se corte el vídeo Este grupito que Que es para todos Todos nosotros Que somos amateur Y que practicamos este Este deporte tan bello Quería decir la distancia 30 metros Si Desde el lugar donde estuvimos tirando Y no hice más Por el tema de que hay viento Vieron que el grupo no iba a salir Como yo quería Bueno Acá está muchachos Este fue el primer disparo que justo había salido En la ráfaga de viento Pero después los otros 9 disparos Quedaron Cubiertos A ver si la puedo dejar en la monedita Salió viento de vuelta Por la monedita de 10 centavos Así que muchachos Coincidieron un grupo muy bueno Yo debo estimar Más o menos de centro a centro Unos 17 milímetros A 30 metros Todos los tiros pegando O siendo tapados Por así decirlo Por la moneda Por la moneda de 10 centavos Si Ahí está Todos los tiros Pegando en la moneda de 10 centavos Así que para todos ustedes muchachos Les mando un abrazo Y que tengan El mejor de los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!